Estamos en 25 de mayo, uno de los polos de desarrollo más interesantes y sugestivos de la provincia de La Pampa. Una población de 6.000 habitantes estables que desmienten de alguna medida el rótulo de colonia con que persiste calificar la guía telefónica y algunos carteles indicadores de la ruta que nos transportó desde Santa Rosa hasta este lugar. La justificación de esta visita de Canal 3 está dada para registrar algunas de las alternativas, contornos de una experiencia singular. Se trata del engorde de ganado mediante pasturas obtenidas bajo riego. Se trata de esto de una experiencia singular en todo sentido porque no registra antecedentes en el interior del país y porque es la primera que se realiza en esta zona de regadío. En este sentido cabe una primera reflexión antes que comencemos con la lista de invitados que se han prestado a nuestra requisitoria. Es la circunstancia de que a 25 años de actividad del ente provincial del río Colorado, recién hoy y aquí se realice una experiencia de esta naturaleza. Hemos visto la necesidad de cambiar un poco la orientación a lo que sea la producción, apuntando a lo que es la agricultura y la ganadería, por cuanto sabemos que no tiene, si bien es cierto que en estos momentos hay problemas de precios y de colocación, no tiene un techo en cuanto a lo que pueden ser las limitaciones de producción. El tema de la colonización, como la historia lo demuestra, es un tema realmente complejo. Sin embargo, Ramón Campaño, el titular del ente provincial del río Colorado, tiene cifradas allí sus mejores esperanzas. Más allá de los problemas puntuales que tenemos con los precios en el orden mundial, sabemos que es problemático, pero sin embargo, el país, nuestro país, tendrá que seguir apuntando hacia la producción. Y eso es lo que precisamente estamos buscando aquí. Ya tenemos un ensayo de ganado, de ganado vacuno, con muy buenos resultados. Estamos ensayando también a la par las pasturas para la misma producción. O sea que un poco estamos trabajando, estamos descubriendo algunas cosas y estamos tal vez aprendiendo también a producir. Y esto es lo que le queremos trasvasar al futuro productor. Gracias.